Hola. Hola, buenos días. ¿En la casa nos escuchan bien? Sí, todo bien. Excelente. ¿Queda alguien por pasar? Pero esperemos unos segundos más. Comencemos. Duda hasta el momento. De cualquier cosa hasta el avance del curso. Algo que no le haya quedado claro a alguien. No, segura y seguros. Ya, perfecto. Yo, profesor, yo tengo una duda. Acabo de acuerdo. Te escucho, te escucho. ¿Era de la lectura del mar? La lectura de, perdón. ¿El texto que nos tuvimos que leer para el control? Capítulo 12. ¿El control pasado o el control que viene? El pasado. Ya, propiedades planta de equipo, ¿ya? En una parte decía que un inmueble abandonado sería una propiedad de inversión y no un activo corriente disponible para la venta. Y no me quedó claro por qué. Ya. Cada vez que sean inmuebles y tú lo tienes abandonado sin ningún fin o arrendar a terceros, es la definición de una propiedad de inversión. Sean terrenos o sean edificios o cualquier otra cosa inmueble, tipo un puente o tipo un gasoducto. Así que en el fondo no lo puedo mover. Cuando tú lo tenías para usarlo, pero llegó un comprador y te ofrece buena plata y tú estás en negociaciones de cuánto va a ser el precio final, o estamos haciendo el estudio de título, o estoy revisando cualquier otro papeleo legal que eventualmente necesite hacer para venderlo, entonces ya hay intención de venta. Y ese sería un activo no corriente, tú no esperabas venderlo, disponible para la venta. ¿Se entienden? Entonces se miden distinto. Por ejemplo, ese se mide al valor contable que tenga o al valor realizable neto, el menor entre ambos, igual que los inventarios. En cambio, las propiedades de inversión muy probablemente se midan al fair value. Entonces es distinto. Tengo que estar en negociaciones con el otro. Si digo quiero vender la sala, a nadie le importa. Si alguien dice que me va a comprar la sala y estamos negociando y empezamos un proceso que se llama due diligence, que es como el estudio de todas las cosas legales, comerciales, financieras, etcétera, que tengo que hacer para vender algún activo, entonces en ese caso sí queda disponible para la venta. Aunque no se vende en el año siguiente, por ejemplo, ojo. O sea, por ejemplo, a SMU, supermercado Unimark, le pasó mucho. Tenía una participación de 40% en Montserrat y la Fiscalía Nacional Económica le dijo que usted viene con una concentración en algunas ciudades que es casi monopólica. Entonces debería deshacerse de algunas cosas, entre ellos su participación en Montserrat. Y lo puso a la venta, estuvo en discusiones, nunca llegaron a un precio y entonces pasaron dos o tres años en las que no pudo vender. Lo mismo que cuando era el dueño de Construmart de la ferretería. No tuvo como, o lo tuvo ahí, pero no lo lograba vender, nadie le ofrecía el precio que quería o al final generaba mala utilidad, entonces nadie quiere comprar. Entonces ese activo estaba disponible para la venta porque estaba en negociaciones. Si no estoy en negociaciones, entonces una propiedad de inversión. ¿Se entiende la diferencia? Sí, entonces solo voy a cerrarla. Si yo tengo una oficina, por ejemplo, algo que no usaba inversión, sino que lo utilizaba como propiedad de planta y equipo. Lo quiero vender, pero no tengo a quien vendérselo todavía, igual es una propiedad de inversión. Sí, si la riendo a un tercero, porque pensémoslo al revés, pensémoslo en la esencia del negocio. ¿Por qué alguien compraría un terreno y lo dejaría botado? ¿Para comer de precio? ¿Lo va a subir de precio? Porque va a subir de precio, listo. Esa es la razón de negocios detrás. No es entonces que tú en realidad compras un edificio y lo dejas botado porque quieres. Es probablemente porque tú esperas que ocurra plusvalía inmobiliaria. O sea, suba de valor el terreno. Lo que veíamos al principio del curso, hoy han subido 218% los terrenos en promedio en Santiago en los últimos 10 años. Entonces uno dice, allá puede ser una razón de negocio. Mientras tanto lo puedo arrendar, pero si alguien quiere que se lo venda, no, espero que el próximo año valga más. O todavía no me ofrece todo lo que creo que subió el valor del terreno. Entonces, realmente no es abandonarlo. Ni tampoco es que tú tengas claro cuándo lo vas a vender. Cuando tienes claro que lo vas a vender, entonces se cambia de categoría. De la propiedad de inversión al activo disponible para la venta. ¿Es suficiente, claro, para todas y todos? Si no, es mejor decir al tiro. Si no, podemos avanzar sobre cosas más complejas. Ya, entonces fíjense. Lo que yo les posteé el otro día. Dijimos, mira, tenemos una fase de reconocimiento inicial. Primero dijimos, identifiquemos qué podría ser una propia planta de equipo. Después, qué costo incluir en una que se adquiere, qué costo incluir en una que se compra. Después dijimos, entonces, le puede pasar algo, se deprecia. Hay todos estos métodos, nosotros nos concentramos en unidades producidas y en línea recta. Y después dijimos, mira, después de eso podría ser que tú requeras que se reemplacen algunas cosas. Si tú en realidad pensabas que el motor va a durar menos, que los asientos van a durar menos, que las ruedas van a durar menos, podría separar esos componentes y depreciarlos separadamente. Eso tiene sentido cuando el valor del componente representa una parte importante del activo y además cuando la vida útil es sustancialmente distinta. No es que uno es cuatro años y el otro es cinco años, es que cinco años y el otro es diez. ¿Se entiende? Si no, después decíamos, perfecto, mira, cuando tú reemplaces algún componente, podría ser una reparación que es directamente un gasto, podría ser una mejora que se capitaliza dentro del valor del activo. ¿De qué depende? De lo que haga con eso. Si yo le ababa el auto, es un gasto, no genera nada. Si yo le echaba aceite, quizás quedaba más límite, pero les diría que es un gasto. Si yo le cambio el motor, si yo le pongo cierre centralizado, si yo le hago otra cosa a un automóvil, probablemente califique como una mejora. Para que califique como una mejora, pues tiene que cumplirse una de estas tres condiciones como mínimo. Que el activo tenga una vida útil económica más larga, sea que produce más unidades o que vive más años. Que mejore la eficiencia productiva del activo, y en realidad va a durar los mismos tres años, pero en vez de sacar diez radiografías por hora, va a sacar veinte radiografías por hora. Entonces te genera más beneficio económico. En cualquiera de los dos casos, porque dura más, o porque con el mismo timing genera mayor rendimiento. O que al final de la vida útil del activo valga más. Y entonces ahí decíamos, oye, si baño en oro, el auto. ¿Se entiende? Dijimos, mira, si es una mejora, entonces se capitaliza dentro del activo, diez millones. Si es una reparación, entonces un gasto. Eso fue hasta donde quedamos en la clase anterior. Y entonces ahí esencialmente lo que uno está diciendo es, si el valor es poco significativo, probablemente no genere mucha diferencia si lo llevo a gasto o lo llevo al activo. Por eso poníamos montos de ochocientos mil. Si es diez millones en la inversión, quizás entonces en ese caso sí debería activarlo dentro de la propiedad de planta de equipo, en vez de llevarlo a gasto. ¿Sí? Y demostramos que después de depreciar el componente separado, o el componente en conjunto, incluyendo la mejora, la depreciación total del periodo iba a ser la misma. Creo que en el ejemplo era algo así como cuarenta mil pesos al principio por cinco años, setenta mil pesos por cinco años. Y en el otro caso era cincuenta y cinco todos los años. En el total igual depreciaba quinientos cincuenta. Lo que pasa es que en uno voy a reconocer menos depreciación al principio, más depreciación al final. Si le hace sentido el primero, suena bien. Si le hace sentido el segundo, suena bien también. Cada empresa debería definir qué es lo que representa de la mejor manera posible, en el fondo, la realidad de su negocio. ¿Sí? Si no es eso, entonces vamos a ver valorización posterior y cuando me deshago de la propiedad de planta de equipo, es bien. Posteriormente una empresa podría escoger el modelo del costo para valorizar sus propiedades planta de equipo. El modelo del costo se distingue, por ejemplo, del modelo de revaluación en que el activo solo baja de valor. Nunca sube de valor. ¿Se entiende? Entonces si tú compraste una silla por cien, jamás va a valer más que cien. Tiene que valer noventa, ochenta, treinta, veinte, diez o cero, pero no más que cien. A diferencia del modelo de revaluación en la que tu activo sí podrían valer más de lo que costaron originalmente. Entonces, digamos que... El modelo del costo, que está en la base, después para activos intangibles, para activos biológicos que se deprecien, por ejemplo, o para propiedades de inversión, es siempre el mismo. Tú dices, oye, este es el valor inicial. Este digamos que es el tiempo. Tu activo, en teoría, debería bajar, debería bajar, debería bajar. Entonces, digamos, ya. Es probable que una propiedad de planta de equipo al término de su vida útil no valga cero. Entonces, digamos que va a haber un valor residual. Entonces, tú dirías, oye, mira, mi activo se deprecia tanto por año, etcétera, hasta que llega acá. Y de ahí en adelante vale esto. ¿Sí? Entonces, lo que decíamos, oye, yo creo que la silla dura cinco años, pero capaz que dure ocho, nueve. Por eso hablamos de vida útil económica. Lo que pasa es que si hay un incendio, ¿qué podría pasarle a la silla? Se deteriora. Acuérdense de prender el micro. Se deteriora. Entonces uno podría decir, mira, voy a poner, no sé, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a decir, mira, al primer año iba bajando de valor y hubo un incendio. La silla no quedó inutilizable. Pero probablemente si yo la tratara de vender voy a recuperar menos. Entonces después lo que va a pasar es que es probable que tú hagas esto. ¿Se entiende? Entonces, esta parte que perdí de los beneficios económicos, fíjense que eso ya no lo voy a recuperar, ¿qué sería? ¿Qué sería? Ya, el deterioro, sí o sí, ya. Pero el deterioro, ¿qué es contablemente? Una pérdida, listo. Un punto premio. Pérdida por deterioro. Fíjense que nosotros no dijimos jamás pérdida por depreciación. Dijimos gasto por depreciación. Esto va a ser sumamente importante en el siguiente curso, en contabilidad gerencial. Por una razón. Pero fue una duda. Ajá. El deterioro es recuperable. Y por eso esa diferencia de la depreciación. Entonces, el deterioro podría ser una pérdida tanto como una recuperación, ¿o no? Cierto. Cierto. La depreciación es irrecuperable. El deterioro es recuperable. Pero fíjense esto. La esencia de que lo pueda recuperar es hasta cierto punto, en algunas clases de activos. Primero pensemos que si se quemó la silla no hay nada que recuperar. Después voy a decir otros tipos de deterioro que sí podrían recuperarse. Pero digamos esto. Cuando se deprecia, ¿por qué se deprecia? La silla. Pensemos solo en la silla. ¿Por el uso? Por el uso. Listo. Se sentaron. Entonces, está consumiendo los beneficios económicos. El beneficio económico era sentarse. Por lo tanto, la depreciación es un gasto porque es un activo cuyos beneficios económicos ya expiraron. Una definición que va a ser súper importante en el siguiente curso. Cuando la silla se quema, ¿cuántos beneficios económicos me generó? Ninguno. Eso distingue una pérdida. Fíjense que la pérdida es que el activo bajó de valor pero no te generó nada. ¿Entiendes? Entonces, un incendio puede ser evidente. Quizás si el barrio se puso malo, tú dices, oye, la casa bajó de valor. Entonces, eso genera una pérdida por deterioro todavía. Pero hace una diferencia sustancial. Si el barrio después se pone bueno, ¿qué puede pasar con el valor de la casa? Puede volver a subir. ¿Se entiende? Entonces, en algunos casos, cuando digamos no hay destrucción física, podría recuperar el deterioro. Porque podría provenir la baja de valor por otras razones. ¿Se entiende? Pero quizás no baja lo suficiente. Por eso que puede ser tendencioso. Porque tú vas a decir, mira, según el modelo del costo, esto es simple. El valor contable o el valor neto en libros es el valor inicial. Menos lo primero que le va a pasar al activo. ¿Qué le pasa? Se deprecia. Listo. Menos la depreciación que haya acumulado. Menos, o le voy a poner más menos, por si acaso, el deterioro que haya acumulado. Entonces, es solo menos, pero podría ser que haya recuperaciones del deterioro. Entonces, le voy a poner menos pérdidas. Más recuperaciones del deterioro. Entonces, no es evidente que se echa a perder. Porque fíjense en esto. ¿Tú tienes una fábrica? ¿La pondría en un barrio bueno o en un barrio malo? Tengo una fábrica, ¿la pongo en un barrio bueno o en un barrio malo? Malo. Malo, ¿por qué? Porque... Vamos parado, vamos listo. Ven que todo debería ser una decisión de negocio. Si la pongo, fíjense que no hay fábrica en Bitacur. El valor del metro cuadrado es muy caro nomás. Es una decisión de negocio. Trasciende la parte contable todavía. Entonces, tú dices, oye, pero si el barrio se pone mejor, ¿produzco más en la fábrica? No. Entonces, fíjense que la decisión de negocio es esta. Tú inviertes en un activo. Hay una inversión. ¿Cómo recupero el valor de la inversión? Ustedes se compran un auto. ¿Cómo recuperan el valor de un auto? Lo vendo ya. Venta. Digamos que este es el valor muerto del activo. O... La fábrica, el ejercicio económico que sea igual o mayor. Pero si no vendo el auto, ¿qué otra cosa puedo hacer? Usarlo. El valor en uso. Entonces, es el valor del activo vivo. No en el sentido, digamos, biológico, sino que o lo mantengo dentro de la empresa o lo vendo nomás. ¿Se entiende? Entonces, tú dices, oye, de alguna forma, porque tú dices, oye, si mantener el auto es muy caro, el permiso de circulación, etcétera, ya. O sea, chao, lo vendo. Pero si lo vendo y me quedo sin auto, tengo que andar en Uber todo el rato. Entonces, tú dices, oye, si el valor presente, que es un concepto que vamos a acuñar en algunas semanas más, de andar en Uber es 5 millones y vendo el auto por 6, vendo el auto. Si andar en Uber es 8 millones y el auto lo voy a vender por 6, me conviene quedarme con el auto. ¿Se entiende? Todavía no voy a nada contable. Solamente la decisión de negocio es que si voy a invertir en un activo, de alguna forma, la empresa tiene que recuperar lo que invirtió. Porque, fíjense, después de 5 años de utilizar un auto para Uber, está hecho pebre. Entonces, tengo que comprar otro. La empresa tiene que haber ganado de alguna forma eso. ¿Se entiende? Concepto de mantenimiento de capital. Control 1. Oye, si no recupero el capital para volver a invertir, hasta ahí llegó el negocio. ¿Se entiende? Duda hasta ahí. El deterioro... ¿Solo funciona cuando estamos ocupando el modelo de revaloración? ¿O no? No. ¿Cómo sería cuando ocupamos el del costo? O sea, yo digo, mira, tenía una casa que valía 100 millones. Se había depreciado 10 millones hasta 90, se puso malo el barrio y calculé el valor recuperable. Algo que vamos a cuantificar ahora, pero es 80. No voy a recuperar 90. Baja hasta 80. Se deprecia 8 millones hasta 72 el año 2. Y digo, oye, ¿cuánto vale la casa ahora? 120. Ah, entonces ya no sé, está malo el barrio, no perdió el valor el activo, no. Recupero hasta ese punto. ¿Cuánto vale la casa esa pregunta? ¿Eso no es una revaluación del valor? No, porque fíjate que jamás vale más que como si nunca se hubiese deteriorado. El problema es que si tú ocuparas el modelo de revaluación, podría decir, oye, vale 120. Vale más que originalmente. Lo que puede haber pasado con los autos el año pasado, por ejemplo. Se vendían más caros de lo que se habían comprado un año antes, y obviamente mucho más caros de si le hubiera restado la depreciación de un año. ¿Entiendes? ¿Alguien tenía otra consulta en la casa? Sí, yo, era por lo de la silla, que ahí se quemó la silla, en ese caso. ¿No bajaría también su valor residual si se quemó? Probablemente. ¿Por eso qué? Como que vuelve, entonces como que a la larga se, desde que se quemó en adelante, se deprecia menos, porque su pendiente es como menos pronunciada que cuando no se hubiera quemado. Entonces como que no sería como que se deprecería más aún. Depende de que se queme. Por eso que uno dice hoy, se quemó. ¿Te puedes sentar? Sí, listo. ¿Entiendes? Oye, está rayada. ¿Pero voy a escribir? Sí. Por eso no quiero decir que solamente hay como una señal de deterioro. Oye, el barrio se puso malo. Oye, se quebró. Oye, se quemó. Oye, se la robaron. Se evaporó, etcétera. Oye, alguna como señal física, que podría ser menos evidente para activos más complejos. Oye, ya nadie quiere esto. Oye, tu casa es demasiado grande, entonces es súper difícil de vender y queda ilíquida ahora. Entonces ya no te voy a cobrar el 2% de la propiedad, te va a cobrar el 3% o el 4% porque es súper complejo venderla. Entonces, podrían haber otras señales menos obvias, pero las señales físicas solamente te dicen, oye, ve si va a recuperar la plata. Lo importante en la última instancia es que tú jamás reflejes en tu reporte financiero un valor que sea irrecuperable. Que yo diga, oye, la casa vale 80 millones, pero en el mejor de los casos voy a recuperar 50. Entonces eso es falso, eso es un fraude. Yo estoy diciendo que va a recuperar 80 y jamás va a pasar eso. Entonces le estoy ocultando a la gente que se quemaron las sillas, que el barrio se puso malo, que se te mojaron los inventarios, que se lo comieron los ratones, etc. Eso funciona transversalmente para toda clase de activos, no solamente para las propiedades de planta de equipo. El fondo jamás debería mostrar en los estados financieros algo que en el mejor de los casos empresariales vaya a recuperar. ¿Se entiende? Porque si no como que estoy sobreestimando y eso no es la imagen fiel de la compañía. ¿Se entiende? Entonces podría bajar el valor residual. ¿Cierto? Si el deterioro es físico. Si se derriten totalmente las sillas y se pega el plástico con el fierro y después no se puede recubrar nada, podría pasar. Yo creo que de hecho lo dijimos en la clase anterior. El deterioro podría comerse el valor residual, la depreciación no podría comerse el valor residual. Es una diferencia importante entre la depreciación y el deterioro, digo. Lo voy a clarificar acá. Gracias. 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 ¿Se entiende? ¿Puedo explicar esa parte de nuevo, por favor, que no la entiende muy bien? Si tú tienes un activo que se quema hasta la ceniza, ¿cuánto voy a recuperar? Probablemente nada. Si se quema hasta la ceniza. Listo. Pero si tú tienes una casa que tiene 200 años de antigüedad, ¿cuánto vale? ¿Algo puede valer? O sea, no sé cuánto vale, pero algo tiene que valer. Algo. Esto es suficiente. Recuerden que una de las distinciones que hacíamos entre recursos naturales, activos intangibles y propiedades plantas de equipo, es que las propiedades plantas de equipo valen algo presumiblemente. Quizás no sabemos cuánto y no es nuestro fin, solamente sabemos que vale algo. Entonces nunca debería valer cero por más desgastado que esté. Lo que pasa es que si se te incendió la casa y son solo cenizas, vale cero. Entonces, por eso digo que el deterioro podría comerse el valor residual del activo. Porque es más allá, no es por el uso habitual. En el fondo, recuerden que la depreciación es normal, el deterioro no es normal, es anormal o no es habitual, no es regular. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces imagínense esto, lo que nosotros decíamos, oye mira, el deterioro debiese haber una señal, por eso nosotros decíamos, oye, el caso Chernobyl, oye, explota, en realidad, mira, hay unos materiales ahí, pero yo no puedo acceder a eso, no sé, como por 100 años, cambiaron el tomo hace unos cuantos años, porque ya se estaba filtrando, como que todo se va a derretir ahí. Entonces tú dices, oye, podría no haber nada, pero podría haber algo. Por eso que eventualmente alguna vez se va a recuperar. Entonces, por ejemplo, no sé, 30 y tantos años después encontraron unos árboles que sí crecen con ese nivel de radiación. Ah, entonces quizás podríamos encontrar algo. ¿Se entiende? Entonces ahí uno podría decir, oye, ahora no hay nada que recuperar, quizás a futuro hay algo que recuperar. Nunca hay que perder de vista la opción real de que salga en otro negocio. Por ejemplo, tú te dedicas al tratamiento de la basura. ¿Saldrá algo bueno de la basura? ¿Alguien sabe qué pasa cuando se descompone la basura? Nadie sabe. Metano. Y el metano es un gas súper caro. Tú podrías, hace 25 años nadie lo pescaba. Tú deberías tener la tecnología de capturar el metano de tu basural y eso genera una parte importante de los beneficios de una empresa que se diga a un basural. Entonces, que no haya hora no quiere decir que no haya futuro. ¿Se entiende? Pero podría ser por el contrario. Caso trágico. Oye, tú tenías unos leones en el zoológico de Santiago y alguien se mete a la jaula y para que no mate a la persona tuve que matar a los leones. ¿Tú esperabas que eso pasara? No. O podría ser otra señal, oye, tú tenías teléfonos públicos, funcionaban súper bien, eran súper rentables hasta que nadie los quiere porque tiene celular. Entonces, podría ser una disrupción tecnológica que hace que el valor residual ahora sea cero. Fonde voy, voy a fundirlo en metal, pero es un cacho, hay que ir a desenterrarlo, sacarlo, daban anclado, etcétera. No, ya chao. Dejémoslo botado. ¿Se entiende? Entonces, por alguna otra razón ajena al negocio de la empresa, podría ser que bajen de valor. ¿Se entiende? Entonces, método del costo. Primero, cuando uno dice, el valor contable del activo es el valor inicial, menos la depreciación acumulada, menos el deterioro acumulado. Lo que tú vas a tratar de chequear, si es que hay una señal de deterioro, si no hay nada, o sea, por eso que la universidad nunca calcula el valor recuperable en la silla. Porque no hay señal de eso. Tú dices, oye, vale 100, vale 80, vale 500. Lo que sea, me parece que podría valer menos que eso, recién ahí voy a hacer el cálculo. No antes. Y ahí, ¿qué cálculo voy a hacer? Voy a decir, mira, lo mejor que podría hacer es venderla o usarla por X cantidad de años, generar tantos beneficios en valor presente. Lo mejor que puedo hacer es el mayor entre ambos. Ese es tu valor recuperable. Y entonces, ahí uno va a tener que hacer ese cálculo. No antes, no siempre, podría nunca deteriorarse el activo. ¿Sí? Entonces, cuando uno haga ese cálculo, uno va a decir primero, si yo vendo una casa, incurro en algún costo. Sí, ¿qué costo? La comisión del corredor de propiedades. Listo. Si yo trato de vender esta silla, incurro en algún costo. El costo de venta. ¿Cuál? ¿Qué costo incurro si la universidad quiere vender esta silla? Que no es un negocio habitual, porque por eso es una propia planta de equipo, no es un inventario. Yo las vendo, ¿y qué hago? Eso, tengo que transportarla. Fíjense que hay costos como súper obvio. Entonces tú dices, si las vendo en 100%, no me va a quedar el 100% nunca. Entonces, el valor realizable neto, que es más o menos la misma idea de los inventarios, es 100 menos los costos de venderlo, de enajenarlo. Yo normalmente en el capítulo le puse costos de liquidación o costos de enajenación para que no dijéramos costos de venta, porque se confundiría con el costo de venta de los inventarios. Pero es que deshacerte del activo te cuesta algo. Como entonces digo, valen 100% y me van a quedar 95% en caja pura. Ese es el valor realizable neto. ¿Podría haber alguna diferencia con los inventarios? Porque tus inventarios podrían necesitar terminarse. ¿Se entiende? Entonces, por eso yo hablé de los costos de disposición, de enajenación, etc. En el fondo, el precio de mercado al que lo vaya a vender, menos esos costos. Es casi lo mismo que para inventarios, pero no para los inventarios por terminar. La recuperación o la reversión de una pérdida por deterioro, jamás es un ingreso por deterioro. Porque tú dices, oye, el barrio se puso malo y ahora se volvió a poner bueno. ¿Gané plata? ¿Sí o no? No, porque no vas a ver, tío. Si no gané, ¿qué hice? Mejoré mi, no sé, mi expectativa del terreno o algo así. ¿Por eso? ¿Entonces gané plata? No. Pero aumentó el activo. Fíjense que aumentó el activo, no cambió el pasivo, y los dueños no aportaron plata. Cumple con la definición de ingreso. En el sentido del marco conceptual, por lo menos. Pero sería súper raro decir ingreso por deterioro. ¿Tú ven por qué? Porque deterioro es justamente lo contrario de obtener un ingreso. Más bien, dejé de perder plata. Oye, había perdido tanto y estoy anulando una pérdida. Por eso recuperación del deterioro parece ser una mejor cuenta. O sea, a mí me ha tocado estar en alguna asesoría en la que, oye, ingreso por deterioro. Y como que a todos les duele el agua decir, oye, ingreso por asalto, ingreso por terremoto. No tiene tanto sentido. ¿Se entiende? Entonces es mejor que hablemos de recuperación del deterioro. Que contablemente sume para la utilidad, sí o sí. O que deje de restar las pérdidas, mejor aún. ¿Se entiende? Entonces, lo máximo que puede ser es que quede como si nunca le hubiera pasado nada. ¿Se entiende? O sea, oye, yo perdí 100 y el próximo año puedo recuperar como máximo 100. No puedo recuperar 120. Si además se había depreciado algo, quizás no debo recuperar 100, debo recuperar 95. Y así queda como si nunca le hubiéramos hecho nada. No puede quedar por encima de eso porque ahí sería una revaluación. Y el modelo del costo no permite que el activo se revalúe. ¿Sí? Pongámosle el número. Por ejemplo, se adquirió un tractor para el cultivo de la remolacha con un costo directo por parte de la compañía importadora. 71 millones 400 IVA incluido en la modalidad de free on board con pago al contado. Aunque el tractor quede utilizable de inmediato, la compañía le solicitó un crédito por 60 días al proveedor el que cobrara un interés de 1,3% efectivo por mes. Además, los impuestos de internación y otros gastos de colocación y prueba para dejarlo en las condiciones productivas solicitadas por la gerencia son de 5 millones mayores. El tractor tiene una vida útil de 6 años o 100.000 kilómetros, un valor residual de 9.200.000 y se utilizará el método de unidades producidas para su depreciación. El vehículo recorrerá 10.000, 25.000, 15.000 y 20.000 kilómetros el primer, segundo, tercer y cuarto año respectivamente. Además, al final de cada año serán mantenciones al tractor por un valor de 750.000 mayores. El valor de continuidad o en uso y el valor razonable neto de los costos de liquidación de cada año son los siguientes. ¿Cuánto es el valor neto en libros del tractor al final del cuarto año? Esta es una pregunta que debiese aparecer, por ejemplo, en un control de ejercicio o en una prueba. Más allá de los asientos, insisto que vamos a hacer el mayor esfuerzo a que quizás no preguntemos ningún asiento en la prueba. Entonces, aquí me da lo mismo si es cargos, si abono, si es debe haber, quiero saber cuánto vale cuatro años después del tractor. Entonces, ¿qué es lo primero que debería hacer? Sacar el valor neto del tractor. Ya. Valor inicial, entonces, ya. Entonces, ¿qué hago con los 71.400.000? ¿Entra todo? No, divido por 1.19. Divido por 1.19. Listo. Me va a quedar 60 millones, creo. Después, ¿qué más hago? 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 Eh, ¿por qué? Es cierto, pero ¿necesito pedirle ese préstamo para usarlo? No. Entonces, los intereses son un gasto. No son parte del valor del tractor. Este es contrario a los ejemplos que teníamos antes. Porque fíjense que te dice, oye, me llega el tractor, lo puedo utilizar de inmediato. No es que yo necesite tenerlo dos meses en pruebas de puesta en marcha, etcétera, cinco meses, no sé, lo que sea. Si ese fuera tu problema, entonces tú dices, sí, pues no lo podía comprar de otra forma porque no funciona. Pero tú lo empiezas a generar flujo el día uno, entonces tú podrías haber pagado toda la deuda. Entonces, el que tú hayas solicitado el préstamo es porque es barato, pero una decisión financiera no es una decisión operacional. Aquí siempre piensen, un segundo, siempre piensen que yo tengo que felicitar, darle un premio a algún gerente, o tengo que castigar a alguien. Quizás echarlo. Entonces, cuando digo, oye, ¿por qué estamos pagando intereses? No es mi problema, yo no quería eso, pero el tractor no funciona al tiro. Problema del gerente de adquisiciones. No, yo empecé a ocupar el tractor y no sé, ellos quisieron pagar 60 días después, problema de finanzas. Hay que echarle la culpa al gerente distinto. Ahora sí. ¿Y entonces cuándo se incluiría en el costo del...? Si no queda utilizable al tiro, entonces todo el periodo de puesta en marcha capitalizo los intereses. O sea, mientras no lo puedo ocupar, se... Todos los intereses que se generen hasta que esté operativo son parte del valor del activo. Como aquí está operativo al tiro, entonces nada es parte del valor del activo. ¿Sí? ¿Es claro para todos en la casa? Supongo que eso es sí. ¿Qué más? ¿Le agrego esos cinco? Sí. ¿Le sumo el IVA o no le sumo el IVA? No. Eso es. Porque son impuestos de internación. Es un ejemplo de impuesto no recuperable. En cambio el IVA sí es recuperable. Después te dice, mira, dura seis años o cien mil kilómetros. Su valor residual es nueve doscientos y utiliza el método de las unidades producidas. Así que seis años, irrelevante, va a calcular la depreciación. Al final de cada año se hacen mantenciones de siete cincuenta. ¿Esos siete cincuenta son un costo del tractor o son un gasto? Costo. ¿Por qué? Porque no se hace una mejora. ¿Pero cómo sé que no es una mejora? Porque me hice mantención. Es cierto, pero podría decir inversión por mantenciones. Ojo, no se dejen llevar eso. Es que bueno que tocan el punto. Nos tocó yo creo que una tarea del primer semestre, del segundo semestre del año pasado, que alguien dijo, dice, no, es gasto por importación. Entonces no lo agregué al valor porque hice gasto. Podría decir desembolso, inversión, costo. No se dejen llevar por eso. Podría ser que le pusimos cualquier nombre nomás para no ocupar la misma palabra todo el rato, que es distinto. Pero igual podría ser que uno tiene que definir si eso incluirlo o no incluirlo. Entonces, es cierto que debería ser un gasto. Pero porque si yo le hago la mantención, no te dice que cambie la vida útil, que cambie la cantidad que produce o que mejore el rendimiento del tractor. Si te dijera que va a mejorar algo de eso, entonces una mejora. ¿Sí? Listo. Entonces ahí tengo lo que se va a depreciar cada año. Entonces digamos, los 60 millones, el 71,411,1.19 más los 5 millones iniciales. ¿Sí? Nada más porque el resto ya lo tenemos. Tenemos el valor residual de los 9.200.000. Y te dice que va a depreciarse con base en los kilómetros o las unidades producidas son 100.000 kilómetros. Entonces vamos a decir que de los 65 menos los 9.200.000 que es el valor residual sobre los 100.000 kilómetros. Por ende, se aprecian 558 pesos por cada kilómetro que recorre. Si alguien se pierde, hasta ahí me detienen. Primer año entonces, recorre 10.000 kilómetros. Voy a depreciar 558 por 10.000 kilómetros. 5.580.000. Por ende, vale los 65 originales menos 5.558. Entonces fíjense en esto. Nuestro valor contable es 59.420. No sé si voy a recuperar eso o no. Vamos a hacer la prueba de deterioro. ¿Cuánto sería el valor recuperable del tractor? 56, ¿por qué? ¿Pero por qué no 51? ¿Pero por qué no 51? ¿Pero por qué no 51? Eso es. Por eso que la definición es el mayor entre ambos. Tiene una decisión lógica. Entonces fíjense. Antes de ir a hacer el cálculo, el deterioro y todo, vamos a decir, mira, el primer año, ¿lo uso o lo vendo? Lo vendo. El segundo año, ¿lo uso o lo vendo? Lo uso. El tercer año. ¿Pero por qué no 51? Lo vendo. Y el cuarto año, lo uso. ¿Es claro para todo en la casa? Profe, yo tengo una duda. Ajá. ¿Por qué se tenía que dividir en 1,19? Que eso no me llega claro que justo se me cortó el internet. ¿Por qué se debería dividir y te perdí? Ah, con el 1,19. Ah, porque el 71.400.000 que incluye el IVA. Entonces, jamás, no tenlo ahí, jamás multiplicar por 0,81. Eso es un desastre. Dividir por 1,19. Porque el IVA se calcula sobre el valor neto, no sobre el valor bruto. Claro, profe, muchas gracias. Ahí sí, ahora sí. ¿Para todo el resto, alguna duda? Listo. Entonces, vamos a decir, tenemos. Me adelanté. Ya. 59.420. Dijimos que el valor recuperable es 56. Voy a recuperar los 59. Deterioro. Deterioro todo lo que falte hasta llegar a 56. Según el modelo del costo como máximo, el activo puede valer el valor recuperable. Si el valor de recuperable es más que el valor contable, entonces el valor contable. Porque no estoy exagerando nada. Si el valor recuperable es menos que eso, entonces el valor recuperable. Que en este caso es los 56. ¿Sí? Entonces, fíjense. Después el cálculo se puede volver algo más complejo. Porque tú dices, vida útil original 100.000. El primer año anduve 10.000. ¿Cuántos kilómetros de vida útil le restan? 90. Listo. Ahora el activo vale 56. Por lo tanto, voy a depreciar los 56 millones hasta los 9.200. Sobre los 90.000 kilómetros que restan. Ahora entonces la depreciación es de 520 por cada kilómetro. Y por lo tanto, si el segundo año va a recorrer 25.000 kilómetros, voy a depreciar 25.000 acá. Por 520.000 y eso te va a dar 13 millones. Entonces, vale los 56 después del deterioro, menos los 13 que acabo de depreciar, vale 43. Entonces, fíjense. Voy a recuperar los 43.000. Segundo año. ¿Cuánto voy a recuperar? Un millón trescientos creo. Ya, o sea, más que eso, voy a recuperar 44.300. Entonces, ¿podría anular lo que había perdido antes? Un poco, sí. O sea, un poquito. Eso, un poco. Es perfecto. Antes habíamos dicho, oye, ya, se deterioró en 3.420.000. El siguiente año se puso mejor la proyección del precio del commodity, de la fruta, de lo que sea que hago con el tractor. Entonces, tú dices, oye, quizás ya no perdí los 3.420.000. O entonces, como tu valor recuperable es por arriba, tú vas a recuperar ese millón trescientos, millón trescientos, nada más. ¿Sí? Entonces, fíjense. Al final del segundo año el activo va a valer 44.300. Vida útil original era 100. Se depreció 10.000 el primer año. 25.000 el segundo año, le quedan 65.000 kilómetros. Por ende, vamos a decir, los 44.300 menos el valor residual sobre los kilómetros que quedan. Entonces, 540 por los 15.000 kilómetros que recorro el tercer año, 8.100.000. Por ende, el valor contable va en 36.200.000. ¿Cuánto voy a recuperar el tercer año? 32.700. ¿Voy a recuperar el valor depreciado que va en 36.200? No. Los 32.700.000 que valía desde el final del año anterior, menos los 9.400.000. Y va en 23.300.000. Entonces decimos, oye, ¿voy a recuperar los 23.300? Sí. Sí. ¿Hay deterioro? Listo. Fin del ejercicio. Esa es la respuesta a la pregunta. 23.300.000. Profe, uno se queda con el valor más, o sea, el menor valor porque estamos en el modelo del costo, ¿verdad? Uno tiene que asignar el menor valor. Perdón, ¿el se queda para qué, perdón? O sea, me refiero, por ejemplo, en el caso del 32.000. El 32.700 de la diapo anterior que sacamos. Ese antes era 36.000, el que habíamos calculado. En total, el costo depreciado con todo, nos quedamos con el 32.700 porque estamos en el modelo del costo, ¿no? Claro, o sea, no puedo decirle a los inversionistas que vale 36 y en el mejor de los casos voy a recuperar 32. Ah, ¿eh? ¿Se entiende? Pero ese 32 sí es el mayor entre venderlo y usarlo. Sí, o sea, miren, creo que quizás deberíamos rayar esto. El valor recuperable es el mayor entre valor realizable neto y el valor presente de los flujos de caja. Eso es el valor en uso. El valor en libros, digamos, es el menor entre el valor depreciado y el valor recuperar. Por eso no lo sigan tan matemáticamente. Digan primero, ¿cómo recupero mi inversión? Hago lo mejor posible. Listo. Lo que voy a recuperar es más que lo que reflejan mi estado financiero. Sí, entonces no hay deterioro. No, entonces hay deterioro. O sea, que si lo tratan de volver algo algebraico, les va a salir mal. Me suena que su intuición de ingenieros comerciales funciona mejor en este caso. ¿Sí? Ah, ahí les marca. Volvemos entonces a la diapositiva, por favor. Gracias. Entonces, si la empresa no se da el caso, piensen que las más utilizan el modelo del costo, pero la empresa quiere reevaluar el activo. Por ejemplo, nosotros discutíamos harto Metrogal al principio. Oye, las empresas reguladas quizás quieren tener un valor súper actualizado porque su negocio o la rentabilidad o los ingresos que pueden generar provienen del valor. Entonces, el modelo de reevaluación es su opción. Entonces, ¿qué van a decir? Mira, el valor razonable que medí. ¿Por qué le pusimos medido? Porque tú tienes una casa. Y la casa probablemente cambie de valor todos los meses. ¿Llamo un tasador todos los meses? No. ¿Se entiende? Porque tú vas a requerir esto con mínimo frecuencia ¿cuánto? 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 Si tú revalúas tus activos, ¿cada cuánto llamo como mínimo un tasador? Anualmente. ¿Por qué? Eso. Porque voy a presentar los estados financieros auditados al menos. Trimestralmente puedo presentarlo sin auditar. Podría ser esa diferencia. Entonces uno dice, oye, si en realidad yo revalúe esto con menor frecuencia, entonces no podría ser que yo lo medí quizás, por ejemplo, en noviembre y tú vas a presentar los estados financieros en diciembre, eso podría ser una diferencia significativa. ¿Sí? Para nuestros efectos simplificadores del curso, nosotros vamos a decir, oye, el último día el valor era este, chao. Pero la empresa quizás dice, oye, ven cuando pueda tasarlo. Porque si todos lo llaman el 31 de diciembre no hace nada en el año y después tiene colapso todos los tasadores. Y lo mismo si tú tuvieras que hacer proyecciones de los flujos de la empresa porque no hay tasador. Pues para las máquinas, para los accesorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo mides un día, si es que ahí el valor razonable al 31 de diciembre, listo. Ese es el valor revaluado y ya está, y la depreciación acumulada y el deterioro acumulado no existen porque justamente lo revalué ese día, pasaron cero segundos, no se ha depreciado ni se ha deteriorado. ¿Sí? Entonces, a diferencia de antes, tú tenías el costo o el valor inicial, ahora tienes el fair value, el valor razonable. ¿Entiendes? Entonces, aquí quizás debiéramos recapitular, aunque nosotros hicimos una clase completa de qué es el valor razonable. ¿Alguien sabe lo que es el valor razonable? ¿No? ¿A qué cosa? ¿El valor que puedo recuperar en un dado tiempo, como evaluado en ese mismo minuto? Suena que podría ser un valor razonable, pero por ejemplo, si el Estado dice, oye, por aquí va a pasar una autopista y te expropian tu casa, ¿ese es un valor razonable? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Acá o en la casa, da lo mismo. El Estado te está pagando lo que ellos creen que es justo que te paguen. Justo, pues eso suena como razonable, ¿o no? Sí, pero no es el precio que realmente vale la propiedad. Pero es que, por eso, ¿cómo sabemos que no? Si yo pagué impuestos sobre el valor que el Estado dice. Por eso que tributariamente se habla que el valor de evalúo fiscal normalmente es como la mitad del valor comercial. Entonces el fisco me dijo siempre que la casa valía 50, no 100. Y me cobró impuestos de acuerdo a eso. Entonces, ¿cómo al momento de vendérsela voy a decir que vale 100? Lo que pasa es que, miren, el Estado viene y te expropia la casa para construir una carretera. Tú no quieres venderla, ¿puedes hacer algo? No, entonces no una transacción independiente. Eso hace la diferencia. Tú estás forzadamente teniendo que vender. Entonces podrías vender en la emergencia por menos del valor. En cambio, cuando tú dices, oye, quiero vender la sala. Van a venir 10 potenciales compradores y elijo la mejor opción. Nadie obligó a la parte compradora a comprarme, ni nadie me obligó a mí la parte vendedora a vender. Entonces, independientemente, se encontró una oferta y demanda. Esa es la definición del valor razonable. El otro es un valor forzoso, por lo tanto no representa el fair value. ¿Entiendes? Si tú vendiste por debajo del fair value, perdiste plata. Pues si vendiste por encima de eso, ganaste plata. Como cualquier transacción comercial. ¿Entiendes? Entonces, para nuevo activo, tú dices, oía, el valor de reposición de este mismo. Oye, nosotros vamos a cambiar las sillas. ¿Cuánto nos costaría comprar o que el proveedor nos fabricara la misma, etcétera? Valor de reposición. ¿Sí? Entonces, con iguales características iniciales. Cumplen el mismo desempeño, etcétera. Van en línea, bla, bla, bla. Ahora, si es para activos que ya están utilizables, entonces uno podría decir la tasación. Que es lo más evidente de lo que hemos conversado. ¿Se entiende? Entonces, cuando tú revalúas, podrías revaluar positivamente, vamos a llamar eso revalorización. Cuando tú revalúas y revalúas negativamente, eso lo vamos a llamar desvalorización. ¿Sí? Entonces, se parece mucho a lo que sería el deterioro. Pero, fundamentalmente, el deterioro, la mayor parte de las veces, responde a factores que son más bien internos. Un incendio. La revaluación corresponde más bien a factores que son externos. Por ejemplo, disminuyeron las tasas de interés y eso produjo que el activo fuese más caro. Por una razón que vamos a explicar en el valor presente. ¿Sí? Pero uno dice, oye, si yo tengo un activo que vale menos por deterioro o por desvalorización, es casi, casi lo mismo. A nadie le importa la diferencia crucial. ¿Sí? Entonces, si pensamos en cuál es el valor razonable, lo dijimos. Oye, primero, si hay precio de mercado. Las acciones, nosotros mostramos. Ya ahí está el mercado, ¿listo? O yo voy al home center y todos compramos la silla al mismo precio, ¿listo? Precio de mercado. No, mira, yo las mando a hacer. Pero el primer día no trabaja en estadera. Ahora trabaja solamente con trupán, con enchapadón, pero se parece súper harto. Ah, ¿listo? Nivel 2. Valor de un activo similar. No, no hay nada igual. Ya, entonces la gerencia hace una proyección de los flujos de caja, de la rentabilidad justa que debería ganar. Trae eso a valor presente y te dice, más o menos nosotros creemos que esto debería valer. Si le creo lo supuesto, entonces ese es un valor razonable de nivel 3. ¿Se entiende? ¿Es claro para todas y todos en la casa? ¿Sí? ¿Para quién? Entonces, aquí viene la parte más compleja, yo diría, de propiedades planteguitas. Si tú revalúas una silla, ¿gané plata o no gané plata? ¿Sí o no? ¿No gané plata? No. ¿No? ¿Por qué no gané? Porque se depreció. Yo compré la silla por 80, se depreció hasta 70 y el próximo año vale 130, así que vale 60 más. Esos 60 más, ¿son una ganancia o no? ¿Sí o por qué? El patrimonio no se mueve y el pasillo tampoco, y vale más. Es cierto, y dentro del patrimonio tenemos el capital social y la utilidad, así que una posibilidad es que pase eso. O las cosas raras, la reserva. Justamente esta parte es la que puede ir a las cosas raras. Entonces, dentro del patrimonio vamos a tener capital de la sociedad, capital social, digamos. Vamos a tener las utilidades o las pérdidas retenidas y la reserva. Entonces, fíjense en esto. Yo uso la silla y gané 100 con eso. Además, revalué la silla y gané 60. En conjunto gané 160. Páguenme dividendos de 160. ¿Pueden o no pueden? No pueden. ¿Por qué no? Porque la plata no está físicamente, no está en la silla. ¿Cuánta tengo físicamente? O digitalmente, pero ¿cuánta plata hay en caja? De los 160 que dicen que gané. Ninguno. 70. Menos que 100. O sea, menos que 160, perdón. Yo gané con el negocio, con la operación del activo 100 y lo revalué por 60. Si yo que gané 160, los accionistas decían, ya págame. Oh, no podemos. Tenemos 100 en caja no más. Pero ¿cómo si me dices que ganaste 160? Para poder pagarle 160 en dividendos, ¿qué debería hacer? Vender la silla. Vender la silla. Y si vendo la silla, ¿qué clase de activo es? Un inventario. Un inventario. Por ejemplo, o disponible para la venta, pero no es propiedad planta de equipo. Entonces va a dejar de ser lo que era en espíritu. No tiene ningún sentido lógico. ¿Se entiende? Entonces, cada vez que yo revalúe, o al menos la primera vez que revalúe positivamente, no va a ser ganancia. Porque no se ha materializado eso. Pero por el contrario. Fíjense que si tú dices, oye, se revaluó, pero negativamente. ¿Perdiste plata o no? Sí, ahí sí. Sí, ¿por qué? Porque se genera esta pérdida que sí disminuye el valor que tú tienes ahora en tu estado. Pero claro, pero ¿por qué se genera una pérdida cuando baja, pero no una ganancia cuando sube? Es el problema, es asimétrica la contabilidad. ¿Pero por qué hay una pérdida cuando baja? Porque está disminuyendo el valor, como el valor como que sí tenía, ahora se está haciendo menor, mientras que el valor antes no se puede hacer mayor porque no estás como teniendo más plata físicamente. O sea, es cierto, pero digo, mira, la silla se revaluó negativamente en 50 mientras hicimos la clase. ¿La universidad perdió algo? No, no perdió. Que la silla sigue ahí y sigue cumpliendo su función. Claro, sigue ahí. Por eso que la universidad no revaluaría la silla. Se entiende una razón de negocio idiota. Le pondría complicación a algo que es inútil para tomar mejores decisiones de negocio. Pero fíjense que cuando yo revalúo, tiene que haber algo. Entonces digo, oye, ¿por qué vale menos? Porque está rota. Si vale rota, si está rota, entonces quizás va a durar menos. No va a durar los próximos cinco años, va a durar tres años. Si me dura tres años, entonces va a generar menos beneficio económico. Si me genera menos beneficio económico, realmente perdí plata. ¿Entiendes? Entonces esto no es simétrico. Cuando tú ganes, qué bueno. Cuando se te vengue la venta, entonces registro las ganancias. Cuando tú pierdes, anticípate. Igual que los inventarios. ¿Se acuerdan de los inventarios que van al costo, al valor realizable neto, el mínimo entre ambos? Entonces, si no voy a recuperar el costo, pérdida. Si voy a venderlos con ganancias, nada. Espero a que las venda. Aquí exactamente lo mismo. Entonces. Ajá. Una pregunta con relación a la pérdida. Que podría contarse como pérdida porque ya tomando el ejemplo de la silla. La silla se me rompió. Entonces la universidad está pensando en comprar otra silla y eso significaría un gasto. Eso. No sé si un gasto, pero al menos va a tener que desembolsar más plata para adquirir un nuevo activo. Ya, perfecto. Gracias. O si lo piensan con mejoras, voy a tener que invertir en parchar la silla. Porque entonces es un desembolso que no tenía contemplado. Entonces es muy cercano algo como un gasto. Ya. Muchas gracias. Entonces, cada vez que yo la primera vez que revalúe, va a ir a reserva. Cosa rara. No es parte de tu utilidad. No tengo que pagar dividendos. Esa es la razón más importante de negocios de fondo. Nadie va a decir, oye, la silla vale el triple, así que págame más. Eso va a ser distinto a las propiedades de inversión. Lo vamos a dejar ahí calado. Si baja, entonces va a pérdidas directamente al estado de resultados. Si sube la primera vez, no va directamente al estado de resultados, va directamente al patrimonio. Si después de la primera vez, sigue subiendo, ni un problema. Sigue subiendo la reserva o el superávit que a veces es la cuenta que se ocupa. Si sigue bajando, entonces sigue yendo a pérdidas. Lo que pasa es la combinación entre medios. Si la primera vez baja y después sube, entonces, ¿perdí tanto como decía? No. Y entonces eso es equivalente a recuperar el deterioro. Por lo tanto, ahora sí suena bien decir ingresos por revaluación. ¿Cuánto voy a poder reconocer como ingresos dentro del estado de resultados? Lo mismo que mostré como pérdidas. Si tú dijiste que perdí veinte, máximo tengo ingresos por veinte. Entonces, si tú, por ejemplo, la primera vez dijiste, perdí veinte. Y el siguiente año subió en treinta, ¿cuánto voy a mostrar de ingresos? Veinte. Veinte. ¿Y los diez extra? ¿Ah? Dale, dale. Van para la reserva, ¿no? Van a la reserva. Lo que voy a llevar a resultados es justamente lo que había cargado a resultados como gasto antes, puedo abonar lo mismo. Pero no más. Porque si no, de nuevo, me van a pedir un dividendo por esas utilidades que yo soy incapaz de pagar. Entonces, la empresa hasta ahí va a llegar. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que algunos factores que pueden decir, oye, revaluar una propiedad planta de equipo, los dividendos. Los impuestos. Yo digo, oye, la silla vale el doble, ya págame más plata. No, es que tendríamos que venderla para pagar los impuestos. Por ejemplo, las empresas que venden muy largo plazo, uno lo menciona normalmente en el curso anterior. Oye, me muero sesenta días en cobrar, etcétera. Podría pagar el IVA de las ventas y todavía no le he cobrado al cliente. La empresa tiene que estar pagando impuestos con caja que no tiene. ¿Entiendes? Si yo además la tengo que vender, entonces pasa un activo corriente, no un activo no corriente. ¿Entiendes? Y el modelo de negocio de la entidad tú quieres utilizar para fines productivos y o administrativos en la definición de una propiedad planta de equipo. No venderlo. Entonces, al menos esos factores deberían influir en que vaya reserva. No es lo mismo para propiedades de inversión y el jueves nos vamos a concentrar en eso. ¿Sí? Entonces tú dirías, si la revaluación es positiva, va a reserva en la primera vez. Si la revaluación es negativa, va a pérdida. No es lo mismo. Si después entonces sigue desvalorizándose, sigue yendo a reserva. Si la subió y sigue revaluándose positivamente, sigue yendo a reserva. Si baja y después sube, entonces justamente sea este caso. Que se coma todas las pérdidas que había tomado con el ingreso y el exceso a reserva. Por el contrario, si la primera vez cree reservas y en vez de volver a subir la siguiente vez baja, lo primero que hago es comerse esa reserva. Y luego si baja por debajo de todas las reservas que existen, entonces va a pérdida. En el fondo, este tipo de reservas no pueden quedar negativas en los estados financieros. En el fondo, esa cuenta T no puede quedar con saldo deudor. ¿Sí? Entonces, comparación. ¿En qué difieren? Ambos se deprecian. Ambos podrían deteriorarse. Lo que cambia es que este lo mío al costo inicial y nunca más. Por eso se habla del modelo del costo. En el otro caso, voy midiendo constantemente el valor razonable en alguna fecha. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todas claras y claros? Todo bien. Perfecto. Entonces, el jueves vamos a cerrar con el último ejemplo que tiene que ver con revaluación y con eso vamos a partir con propiedades de inversión, que es justamente el control de lectura del juez. Bueno, ha sido todo por hoy. Que estén súper bien. Chao, profe. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Profe? Ajá. Una pregunta, ¿cuándo vas a subir a esta clase? Porque la verdad, en los últimos 20 minutos me perdí, pero muy mal. Voy a tratar de hacerlo a la tarde. Ya. Si no enviamos un correo recordándome y voy a tratar de hacerlo. Chao, que estén bien. Muchas gracias, chao. No hay de qué. Chao, chao. Chao, chao.